Hay que visitar la Expo Artesanal, miren qué bella prenda de Mitla, por favor, pues compartí. Claro que sí, señor gobernador, bueno, nosotros somos productores de Mitla, tenemos un taller familiar por allá, los invitamos a todos para que nos visiten, visiten a todos los compañeros artesanos, que están mostrando un poco de lo que es su trabajo, lo que es la historia y la cultura que ellos hacen, y que nosotros hacemos en las comunidades, y pues aprovechar para felicitar al gobernador y a su señor esposa, y por el apoyo que nos están brindando en esta Expo, que ha sido muy buena, y ha sido un buen apoyo y muy buena organización. Muchas gracias. Gracias.